¡Eh, eh, eh, eh! ¡Zapatele, zapatele! ¡Y con más fuerza que nunca! ¡Ánimo muchachos, ánimo muchachos! ¡Y es a toda banda! ¡Y pura iniciativa musical! ¡Seguro, seguro, seguro! ¡De la vuelta y vuelta! La Iniciativa Musical ¡Y se baila zapateado! ¡Auxilomar! ¡Y esto va para toda mi raza! ¡De Veracruz, Hidalgo y Puebla! ¡Allá para el compa Andrés! ¡Y se baila zapateado! ¡Gente bonita de las flores! ¡Saludos! ¡Vaya por el barrio Pachoco! ¡Gente bonita de las flores! ¡Suscríbete al canal!